Todavía andan con cusma, andan conservatanas, andan cazando toda esta vaina en su territorio, pero resulta que ellos no les conceden resguardo simple y sencillamente porque ellos están asentados en un territorio donde hay petróleo. Entonces, para no tener problemas en la explotación del petróleo, no les conceden el resguardo y simplemente ellos son habitantes de allá. ¿A qué quiero llegar con eso? Lo mismo, lo que hemos estado viendo hace tal vez unos 10 años con el pueblo Nukaimacú, que hoy estamos viendo como un pueblo que vimos, que fue asombro para la humanidad, que a estas alturas todavía existieran unos pueblos con esas características. Hoy estamos asistiendo al cepelio porque nos estamos acabando. Nos acabamos de todas las maneras habidas y por haber. y hoy en día, tristemente, ya quedará para la historia y los poquitos videos que se tienen de ellos porque el día de mañana no va a quedar ni asomo de esa estructura porque no tienen un arraigo como de pronto lo tienen los NASA o los guambianos o otros que están más fortalecidos, o que les tocó resistir por muchos años y se fortalecieron en ese sentido, pero ellos hoy entran a unas reglas de juego que no conocían y ya entraron, chocaron y fueron y están siendo exterminados. Entonces, no sé, a mí me parece, a mí el tema me parece muy bonito y indudablemente que está totalmente ligado por los indígenas por la parte ambiental. Si desconocemos eso, pues, sería taparnos los ojos, no ver más allá. Pero qué bueno también que empecemos a dolernos por eso que está sucediendo en otros lados. Aquí tal vez no lo vemos, aquí hay resguardos constituidos, ya hay toda una organización, ya los tenemos aquí participando de estos espacios. En otros lados, ni siquiera son tenidos en cuenta y todavía son tratados como esclavos. Yo quisiera preguntar a Alexander, nosotros tenemos que tener en claro que en la constitución política de Colombia, a esos pueblos originarios se les reconoce como una identidad territorial. Es decir, un resguardo es como si fuera un municipio, es como si fuera un departamento. Y entonces tiene una autoridad. Y tal es el punto de autoridad que tiene la posibilidad de ejercer jurisdicción, la jurisdicción indígena. Obviamente que hay una diferencia enorme con los pueblos afrodescendientes porque son pueblos, en el caso, que tienen que ver con nuestra patria, que fueron traídos como esclavos. Y esa ancestralidad no es una ancestralidad que tenga esos arraigos tan extensos como la que tienen los pueblos que tienen. Pero la pregunta que yo quiero hacer es esta, Alexander, y quiero invitarte a que nos des tu opinión. Hoy en día, uno podría decir que esos pueblos indígenas efectivamente gozan en la práctica de ese reconocimiento de esa territorialidad, de ese ente territorial, o terminan más parecidos a una organización no gubernamental que es otro de los temas que estamos hablando. Bien, la constitución política desde la declaración de principios del preámbulo y en muchos de los artículos posteriores, el 2, el 7, el 246, contempla que Colombia es un estado judiétrico, multicultural, que reconoce en el 246 a los indígenas que pueden ejercer su propia jurisdicción, y que tengan autoridad sobre sus territorios. Y desafortunadamente, bueno, o no tan desafortunadamente, ahí se determinó que una ley determinaría un poco cuál iba a ser la articulación de la jurisdicción especial y la jurisdicción ordinaria. Eso no ha sido reglamentado. Sin embargo, las comunidades y pueblos indígenas han venido ejerciendo sus autoridades y han venido ejerciendo justicia al interior de sus territorios y va a ir a decir Armando que no solamente en justicia penal, no solamente en sancionar las infracciones o las conductas que desarmolizan o las comunidades y los territorios, sino que también ese marco constitucional también da la posibilidad de tomar reglamentaciones, sobre el tema ambiental. Ha habido autoridades aquí en Colombia que indígenas que han determinado y han reclamentado los usos de los recursos naturales. En el caso de Florida, por ejemplo, Florida, parte alta, ha determinado un reglamento en el cual han precisado cómo se deben manejar los recursos naturales. Y entonces, allí entra precisamente choque con las otras autoridades ambientales ordinarias, como la CBC, el Ministerio del Medio Ambiente y otras. Y es precisamente eso lo que en la práctica se debe trabajar para que sea efectivamente reconocido y en la práctica. Porque cuando uno asesora, digamos, y cuando hemos tenido varias casos en los que han capturado a indígenas por distintos delitos, porque el tipo de delitos no interesa para que a una persona sea juzgada por su propia jurisdicción y llevar un centro de armonización propio, ya hay sentencias de la Corte Constitucional en ese sentido, sino que lo que determina es la CBC, ahí hay una reglamentación, pero el Estado se opone, digamos, el Estado y en su conjunto a través de las instituciones llamadas de Fiscalía, llamadas de Consejo de la Judicatura, los propios jueces, en muchos casos, y yo pensaría que sobre todo por ignorancia, por desconocimiento, de los derechos de los pueblos indígenas y en muchos casos de mala fe, o sea, muchos funcionarios de la rama judicial lo hacen tanto que mala fe como una sanción, como una punición previa de enviar a la cárcel ordinaria a un indígena.